Como en algún momento el programa de Es En Serio. No, no era así. Cuando yo estuve aquí una vez, fue fantástico. ¿Qué parte fue? Y Kike y Adrián Marcelo eran dos encantos. Perdón, me fue muy bien. Y les tengo cariño. Es más, con Kike acabé trabajando brevemente en Venga la Alegría. ¿A poco? Estuve un ratito con él. Porque ahorita estar en los fines de semana, ¿es cierto? No, yo ya dejé Venga la Alegría hace tres semanas. ¿Y te estamos viendo? Mira, ahí estoy con Milaisha Wilkins. Que vino de invitada, vino Pilar Bolívar y vino Marta Susana. Marta Susana, exactamente. Ay, Pilar, que la amo. ¿Verdad que es lo máximo? Ay, no, lo máximo. Pilar Bolívar es un cacho de actriz. No, 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 pero de veras. ¿Cómo te sentiste en esa ocasión? Me sentí, ay, bueno, pues como pesé en el agua, porque pues lo mismo es la conducta. Ay, sí, ¿no? El seguro de sí mismo, ¿no? Cha, cha, yo triunfé. No, este. Oye, no sé cómo salió, pues ya no me volvieron a invitar, ¿eh? No, te tengo que decir algo. Cuando estábamos haciendo la junta, la platicaban de esto, de el día que estuviste en ese en serio y que les fue estupendamente bien. Ay, ¿en serio les fue bien derretido? Es en serio, te lo toques. Ay, qué bueno. Qué bueno que no hice quedar mal a Multimedio, la verdad. No, 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 para nada. Es que Quique se había casado y se vio The Honeymoon. Ah. ¿De qué? The Honeymoon. The Honeymoon. ¿A qué va uno a la luna de miel si no es a planchar? Tienes palabras. Yo conozco un amigo que se fue a la luna de miel con su esposa y se aburrieron. Ajá. Y luego mi amigo resultó, pues, que era de mi bando. Pues, sí, obviamente. ¿Cómo nos iban a aburrir? Él quería tejer y ella quería planchar. Pues, sí, no se podía. Son cosas que no van, mis vidas, no van. Sí, sí, sí. Pedro, no te asustes. No, es que me estoy riendo porque... Pedro, suda. Le hago bromas. Trae la barrigueta. No, es que se asusta de repente. Es que yo sé que él tiene muchos muy buenos amigos. De hecho, habla muy bien de los amigos que conoce. Ajá. De hecho, tenemos hasta un video. ¿De quién? También tengo muchos enemigos. Has hablado muy bien de todos. De hecho, hasta de mí has hablado súper bien. Vamos a verlo. A ver, ¿cuándo? Seguramente hablé mal. A ver. No, no es cierto. Seguro hablé mal. Es broma. Es broma. Yo quiero ver el video. Sí. Es que espérate porque está cayendo. Está cayendo en la nube. ¿Cuándo hablamos de ti, Pedro?